El cónsul de México en Los Ángeles, Carlos Sada, destacó el interés y entusiasmo de los ciudadanos mexicanos en esta ciudad de California para tramitar sus credenciales de elector con vistas a los comicios mexicanos de 2018. En el segundo día de gestiones para obtener la identificación electoral en la mayor representación consular de México en el exterior, Sada dijo que aún se requiere una mayor difusión. La semana pasada, el presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, estimó que en Estados Unidos se espera que al menos cuatro millones de mexicanos puedan solicitar la credencial para votar en las elecciones del 2018. La credencial electoral deberá llegar en unas cuatro semanas al domicilio del solicitante. Con información e imágenes de José Romero Mata, corresponsal en Los Ángeles, California, Notimex.